mi gente en este vídeo usted va a aprender muchísimas cosas y sobre todo miren esto esto es una gigantesca manipulación muchos de nosotros estamos ya curados de espantos el que se asusta ahora en este tiempo es porque acaba de comenzar en este mundo criptográfico pero esto que está aquí es simplemente una gigantesca manipulación sin ningún tipo de arma mi gente se pasaron de veras yo hice un análisis técnico en el cual les decía y que les aseguré básicamente de que el precio de bitcoin iba a bajar pero esto que sucedió aquí es simplemente por una noticias que se las voy a compartir y les digo van a aprender muchísimo en este vídeo mi gente vamos a comenzar a darle duro a las noticias y luego vamos a darle duro a los números familia y la noticia que produjo este movimiento bajista en todos los sectores económicos mundialmente es esta que estoy compartiendo con todos ustedes y la traducción dice así dice la fe va a aumentar los intereses agresivamente en los próximos meses dicen los economistas mi gente esto lo que a mí me da es gracia y usted me pregunta louis porque te da gracia es bien sencillo si existe un país en nuestro mundo que está en graves problemas es los eeuu mi gente los eeuu tienen una deuda gigantesca que básicamente no pueden pagar y eeuu se endeuda gigantesca mente por segundos y mientras usted lo compara con el ingreso que recibe ese ingreso que recibe es muchísimo menor a la deuda que ya tiene mi gente pero eso va a ser otro vídeo que luego les voy a estar compartiendo pero vamos a enfocarnos en este párrafo que está aquí este que está aquí precisamente y la traducción dice lo siguiente una gran mayoría o de 85 a 102 economistas pronosticaron 50 puntos básicos en mayo y usted me va a preguntar louis que quiere decir eso 50 puntos básicos de aumento sólo hay que decir es que va a aumentar solamente medio por ciento o sea 0.50 por ciento y la noticia contiene dice una sólida mayoría de 56 dijo que la fe seguiría con 50 puntos básicos también en junio que quiere decir esto quiere decir que en mayo ellos van a aumentar la mitad de un por ciento y en junio ellos van a aumentar otra mitad de por ciento en junio ok esto es solamente una movida que se le llama hockey en una movida que se llama hockey y la otra se llama do beach ahora les voy a enseñar lo que quiere decir esto mi gente familia este infográfico tengo que compartirlo con todos ustedes es sumamente educativo estas son las dos movidas que utilizan los sistemas monetarios y este lado es el lado hockey y este es el lado do beach que quiere decir esto está simplemente para fortalecer la moneda la economía y que hacen aumentan los intereses y cuando aumentan los intereses lo que hace es que el sistema monetario se contrae ok y el objetivo es simplemente reducir y controlar la inflación que yo lo dudo estamos ahora unos tiempos que es sumamente difícil el controlar la inflación vigente cuando la economía está en aprietos mi gente que hacen rápidamente disminuyen los intereses para expandir el sistema monetario y el objetivo es simplemente estimular la economía sintéticamente porque digo sintéticamente porque reducen la tasa de los intereses en todas las áreas de hipoteca de préstamos de bonos gubernamentales y etcétera este infográfico está buenísimamente eso cada vez que usted escuche el término de hockey ya usted sabe lo que significa y sus objetivos y cuando utilizan el término de do beach ya usted sabe por qué lo hace y cuál es su objetivo ok familia esto que les estoy mostrando aquí es un infográfico de el bono gubernamental de 10 años de los eeuu y va a la historia a 54 años atrás quiero enfocarme exactamente en esta fecha en agosto 31 del 1981 cuando un bono pagaba el 15 puntos 51 por ciento esto es algo sabrosísimo mi gente que usted se esté ganando dobles dígitos 15 puntos 51 por ciento y parece entonces la inflación estaba en los 23 por ciento pero mire lo que ha sucedido ha sucedido que está en un movimiento una tendencia bajista exponencial mi gente miren esto y se va a mantener de esta manera mi gente pues ellos lo que están aumentando es la mitad de un por ciento que lo más que este bono va a llegar escuche bien es casi a lo mejor un 4 por ciento a básicamente aquí a 4.8 por ciento que eso sucedió la última vez que sucedió fue en enero 29 del 1962 y si lo traemos aquí a la historia pasó en marzo 27 del 2006 2007 y luego de ahí comenzó a descender y jamás en la vida los bonos de eeuu han podido componerse y volver atrás a ese número de 4 por ciento a esta área de aquí mente les garantizo que esta movida hockey es simplemente un fronteo un blog como el juego de poker ellos están aparentando algo que no pueden hacer mi gente y por esa razón yo estoy tan optimista con las criptomonedas ahora les voy a mostrar una última noticia que encontré sobre las criptomonedas ok familia aquí les comparto esta noticia que es sumamente importante para el mundo criptográfico mi gente si usted no está claro con este argumento necesito que reflexione y entienda lo que le voy a decir bitcoin es el que manda y si bitcoin baja en valor el resto de la manada va a bajar en valor si bitcoin sube el resto de la manada va a aumentar en valor este título simplemente lo que quiere decir es lo siguiente el 72 por ciento de los asesores financieros que gestionan nada más y nada menos que 26 trillones de dólares van a inventir rápidamente que sea una realidad el itf spot de criptomonedas sabemos que tenemos el de futuros porque estamos esperando es precisamente este el del spot mi gente vamos a darle duro a los números que le preparé una tabla de excel ok familia esta calculadora es bien sencilla de interpretar aquí tenemos el market cap actual de bitcoin que es de 759 billones de dólares monedas de circulación de bitcoin son de 19 millones de monedas suministro máximo sabemos que son de 21 millones de monedas este es el dinero el market cap simplemente representa el dinero que está invertido en bitcoin que cuando lo dividimos por las monedas de circulación nos da el precio de 39 mil 929 dólares dinero invertido dividido en moneda en las monedas de suministro máximo nos da este precio que sería entonces de 36 mil 143 dólares louis que esto de monedas perdidas miente estos son las monedas que no se pueden vender porque las personas que son dueños de estas monedas no tienen la frase no tienen las llaves para poder obtener sus monedas de bitcoin y es se estima que básicamente es de 3.7 millones de monedas perdidas que equivale al 18% este número es muy importante porque este número nos dice del dinero que está paralizado que no puede ser movido que no puede ser utilizado para manipular el precio de bitcoin y de cuánto es este dinero si hacemos el breakdown es de 147 billones de dólares ok aquí va el propósito de esta tabla de el sol y de todas las noticias que compartí con todos ustedes sabemos de que hay 26 trillones de dólares que están esperando 1 2 3 1 2 3 1 2 3 le doy a entre y se va a auto general todo hay para mi gente miren esto mi gente simplemente utilizando las monedas de circulación esto quiere decir que cuando estoy hablando de que esto va a suceder cuando el market cap de bitcoin alcance los 26 trillones de dólares cada moneda va a costar nada más y nada menos si utilizamos el método más conservador de monedas de circulación es de 1.3 millones de dólares sabemos de que todas las monedas van a ser minadas para el 2140 se estima y parece entonces si mantenemos esto o va a seguir aumentando entonces el precio sería entonces de 1.2 millones de dólares dinero paralizado de este market cap quiere decir que no van a poder mover cinco trillones de dólares cinco trillones de dólares no va a poder no va a poder ser utilizado para manipular el precio de bitcoin cuando bitcoin alcance un market cap de esta magnitud ahí la volatilidad no va a existir ahí va a estar bitcoin indexado van a ver y tf spot y van a utilizar a bitcoin para las pensiones para aseguró para sistemas de los gobiernos monedas que sea como estaba utilizando ahora mismo el salvador como de curso legal y muchísimos mi gente que ustedes piensan de este análisis les llevo diciendo deben de acumular por lo menos 0.10 de bitcoin pero brandon green que él es el chief of staff de bitcoin magazine él está aconsejando que simplemente tienen que acumular 0.0001 muchísimo menos de lo que yo estoy diciendo mi gente gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y 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